con todo el mundo que Dios usó tuvieron que desarrollar una intimidad espiritual para con Dios cuando empezamos por el primer libro de la Biblia que es Génesis la Biblia tiene 66 libros el Antiguo Testamento son 39 libros, el Nuevo Testamento son 27 libros 39 y 27 son 66 en el mes que viene vamos a estar estudiando la Biblia, aquí lo viene, apúntese, registre y si venga, amén pero de estos 66 libros en cada uno de ellos vamos a ver entretejido la intimidad espiritual y la importancia cuando hizo Adán y a Eva Dios se comunicaba directamente cuando pecaron se rompió la comunicación entre el Padre y el Hijo pero el Padre es tan poderoso que ya en Génesis capítulo 3 versículo 15 tenía un plan planificado para restaurar la violación que fue rupturada en Génesis 3 versículo 15 tenía un plan que se lo llevó en Génesis 3 versículo 15 tenía un plan planificado para restaurar y el Hijo